Traté de tapar el sol con un dedo Así como trato de ocultar que aún te quiero No logro entender por qué no luchaste Si hasta juraste por siempre amarme Y aquí estoy ahogándome en los mares del dolor Esta rabia me consume hasta odio esta canción Y yo sé que no hay una máquina de volver Cada dulce recuerdo que pasé Ahogado en tu presencia me ardé Sabiendo que fuiste tú Sabiendo que fuiste tú Sabiendo que fuiste tú Sabiendo que fuiste tú Eres tú ¿Qué te digo? Es clase mami El verdadero remix Yo, Janice Talk soon Qué difícil olvidarte Y por más que quiero odiarte Qué rayos me diste de beber No paro de pensarte Maldita tu culpable Maldita sea te amo Pero lo que más me duele Es que no te he importado Años que no puedo Recordar cada momento Aunque me desespero Aunque me desespero No regresará el tiempo Y yo sé Que no hay una máquina de volver Cada dulce recuerdo que pasé Ahogado en tu presencia me arde Sabiendo que fuiste tú Sabiendo que fuiste tú Sabiendo que fuiste tú Sabiendo que fuiste tú Eres tú What'd I tell ya Se juntaron Lo verdadero bachatero Es mentira Luigi Cause we rock And when I say this I mean it Now I don't love you no more Yeah, I don't love you no, no Ya no te quiero mi amor Ya no te quiero no, no Now I don't love you no more Yeah, I don't love you no, no Ya no te quiero mi amor Ya no, ya no No, 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 yeah, yeah Fíjense Esto se llama abuso Now I don't love you no, 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 no No, 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 yeah, yeah Now I don't love you no